Muy buenos días, Emiti. Muchísimas gracias. Y perdón por la confusión técnica, pero ya estamos en marcha. Muy bien. Muchas gracias. Pues adelante. Nos gustaría escuchar su experiencia y que nos pudiera contar un poquito sobre Vía Campesina. Sí, yo soy ganadero de producción y fui parte de un grupo amplio, un movimiento de muchas personas de todos los continentes que coincidimos. En un proceso de consolidación de lo que es la Vía Campesina. Como tú decías, Emiti es un movimiento de más de 200 millones de familias de todos los continentes y de 182, al menos 182 organizaciones. Es decir, es un movimiento vasto que comprende todos esos movimientos desde lo local que luchan frente a las políticas neoliberales, las políticas actuales, agrarias y alimentarias. Pero primero, antes de todo, un abrazo solidario a todas y todos. Vosotros habéis pasado ahora por un periodo de tempestades y la pandemia. Nosotros también tenemos la pandemia. Mi pueblo, que es chiquitín, también está en la zona roja de la pandemia. Y bueno, esto también nos enseña muchas cosas. Y ahora mismo yo soy jubilado, un campesino jubilado, un abuelo activo, cosa que no pude ser un buen padre antes. Ahora soy, intento ser mejor abuelo. Vivimos en el caserío toda la familia, con los nietos y todo. Y sigo trabajando en el campo. Soy activista de soberanía alimentaria y participo en los diferentes movimientos o actividades de soberanía alimentaria. Una pequeña cooperativa de transformación alimentaria y en el grupo de consumo. Y también soy parte del patronato en la fundación de Mundubat. Es decir, mantengo una actividad, pero no orgánica y simplemente de apoyar a movimientos. Como jubilado que soy. Yo creo que lo peor en el mundo es ver a la gente mayor que se agarra a su sillón como, bueno, con un pegamento que no se lo quita a nadie. No, entonces yo soy jubilado y soy muy consciente de eso. Un abrazo solidario a la gente que está en este proceso tan dramático de la pandemia y vosotros también la tempestad. Pero yo creo que la pandemia nos ha descubierto muchas flaquetas, muchas fragilidades, debilidades, precariedades en la sociedad. Y una de las principales es que tenemos un sistema alimentario globalizado que es muy frágil, que es muy frágil y que no responde en absoluto a las situaciones que estamos pasando ahora. Y bueno, de hecho, esta pandemia yo creo que nos hace aflorar y nos enseña que esta cadena alimentaria, la crisis alimentaria global, nos demuestra la dependencia que hay y la pérdida de autonomía que tenemos sobre nuestros propios alimentos. Es claro que los precios de los alimentos van a subir en consecuencia y es claro que las instituciones políticas aún siguen apostando para que el mercado resuelva los problemas agrarios y alimentarios. Y eso es una enorme falsedad. Eso no es, eso no es, eso en absoluto no es. Y es un momento también donde la revalorización y el reconocimiento de la agricultura campesina está saliendo a poco. Los últimos datos de la FAO dicen que el 70% de los alimentos producidos son comidos a nivel cercano, a nivel local. Es decir, que el 70% de los alimentos están producidos a pequeña escala y básicamente o probablemente en la agricultura agroecológica. La agricultura de pequeña escala alimenta todo el mundo, no solamente en algunas zonas de África, en todo el mundo. Lo que se nos ha dicho que la agricultura industrial alimenta al mundo es mentira. La agricultura campesina ocupa el 25% del territorio del planeta. Son datos de la FAO, son correctos, son exactos. El 25%, la agricultura corporativa o industrial ocupa el 70% del territorio y simplemente alimenta al 30%. ¿Y por qué? Porque la agricultura industrial, aparte de sus impactos, produce alimentos para la ganadería intensiva. Hay granos básicos, soja, ese es el territorio físico que ocupa principalmente el planeta. Entonces, eso no da de comer al planeta, principalmente a las vacas industriales intensivas del norte y también cada día más del sur. Es decir, que la agricultura de pequeña escala es fundamental y los campesinos y las campesinas fundamentales para la sociedad. Y es la agricultura industrial que, además de generar hambre, es el principal causante de los gases que calientan el planeta. Los datos son bastante claros, más del 50% de los gases que calientan el planeta vienen de la cadena alimentaria global. Es decir, la producción intensiva, agroquímica, fosilizada, el transporte y el modelo de consumo que ha generado a través de la gran distribución. Es decir, ese es más del 50% de los gases que calientan el planeta. Entonces, ahí la agricultura campesina, la agricultura agroecológica es la que enfría el planeta, la que potencialmente puede enfriar el planeta y resolver en parte también el problema climático. Entonces, los campesinos, las campesinas son fundamentales en el planeta para alimentar y enfriar frente al cambio climático. Es decir, que somos parte de la solución y no del problema. Somos parte de la solución y así se nos tiene que tener en cuenta. O sea, alimentamos el planeta y enfriamos el planeta. Yo creo que como punto de partida en cualquier debate eso es fundamental. El reconocimiento de ese hecho y negociación política a nivel internacional, nosotros no se reconocen. La verdad es que la FAO empieza a reconocer esos datos de una manera a veces dubitativa, pero los empieza a reconocer. Aparte, se debe decir que una cuarta parte de la población mundial somos campesinos y campesinas principalmente. El 70% del campesinado es mujer. Entonces, deberíamos decir siempre campesinas. Y estas dos razones son fundamentales. Yo creo que debemos de tener bien entroncados. Aparte, ya es un aporte más personal. Yo creo que la cultura campesina, la cultura de gestión del territorio, del conocimiento y saberes de las plantas, esos son patrimonios también de la humanidad. Y es un valor imprescindible para poder construir una sociedad más justa y más libre. Entonces, cuando yo veo que frente a la pandemia en todo el mundo, una de las primeras decisiones fue cerrar los mercados campesinos y locales, demuestra su ignorancia, su perversión de querer defender siempre a un modelo de consumo como también en manos de las grandes corporaciones. El rol de la agricultura campesina, de la cultura campesina, de la cultura alimentaria, social, campesina, es fundamental. Lo que uno tiene que empezar a cuestionar es si son las grandes urbes la solución o el modo de vivir que es la más sostenible. Entonces, dicho esto, también al mismo tiempo, es claro que en todo el mundo hay una crisis alimentaria y una crisis en el mundo rural que está poniendo en peligro aún su futuro. Si se dice que la mayor parte del hambre y de la pobreza está en el campo y son a consecuencia de políticas, políticas económicas, políticas agrarias, encauzadas por un neoliberalismo especialmente durante los últimos 30 años. y que ha tenido unos impactos muy rápidos en el mundo rural. Yo creo que una cosa muy clara es la migración es básicamente campesina. Y no solamente en Centroamérica, sino en todo el mundo. Vamos a África y vamos a Europa. Entonces, mira, en Europa, cada tres minutos, una familia campesina desaparece. Y es para demostrar que no es un conflicto norte-sur, no es un conflicto entre la agricultura norteamericana y latinoamericana. No, 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 es un... La crisis en la agricultura familiar es mundial, está en todo el mundo. Y a través de... A partir de los años 90 se impusieron, bueno, el tratado del World Wide Round y había tres elementos fundamentales. Por un lado, la desregularización de los mercados, la liberalización de los mercados, con una bajada de precios y eso ha conseguido... Su consecuencia es que los precios que reciben los productores están por debajo de los costos de producción en todo el mundo y en todos los rubros. No hay un rubro que se salva. Y son las ayudas directas o indirectas que hacen permitir la sobrevivencia mínima de la vida. Y en este caso es claro que la agricultura de los grandes de las corporaciones recibe la máxima cantidad de ayudas. Por ejemplo, en la Unión Europea, el 80% de las ayudas van al 20% de las explotaciones familiares. Es decir, las políticas económicas de las ayudas también van dirigidas a un modelo de agricultura industrial, o cooperativa o intensiva, donde se excluye a la agricultura campesina, a las familias campesinas. En todo el mundo. No hay diferencias de un país a otro. Entonces, lo que se está haciendo es mercantilizando lo que son derechos, un derecho a la alimentación. Es reducir la capacidad de cada país de regular las importaciones o exportaciones según sus propias necesidades. El mercado se ha liberalizado de tal manera que es rey y determina las políticas sociales y económicas. Un segundo eje es la mercantilización y la privatización de los recursos naturales, de los bienes comunes en la tierra. Y eso ha dado ante sí una concentración o un acaparamiento de la tierra en muy pocas manos. Eso se está acelerando. Hay un ejemplo. En España, una de las causas de la guerra civil del año 36 fue la situación del campo. Un campo cuasi feudal en manos de muy pocos. Pues hoy día la tierra está en menos manos que entonces. Es decir, la concentración de la tierra es aún mayor. Y la mayor parte de los agricultores hoy son arrendatarios y no dueños. Entonces, la privatización, la liberalización de la propiedad privada de la tierra, en África, por ejemplo, ha supuesto el acaparamiento por parte de estados y de empresas de grandes terrenos. Estamos hablando de Mozambique o en Mali o en Senegal o en Marcos. Es decir, la tierra es un eje fundamental de lucha. El agua es lo mismo. La privatización del agua ha significado la exclusión de millones de campesinos. Y las semillas. Y este es un eje fundamental. El privatizar lo que es la propiedad privada intelectual de las semillas, de la biodiversidad, es un eje que ha supuesto un duro choque en contra de las semillas autóctonas y a pavor de las semillas híbridas y transgénicas. Y el tercer eje es la imposición de un modelo de producción agroexportador, premiando siempre la exportación y no el consumo local, muy intensivo químicamente, y una producción, además, medioambientalmente muy dañina. El tema de la erosión, el tema de la pérdida de suelos, etc. Y al mismo tiempo la imposición de un modelo de consumo también, dependiente de las grandes corporaciones que controlan la cadena alimentaria. En este momento hay una concentración de las empresas sobre los bienes comunes. Toda la cadena alimentaria, enorme, enorme y muy preocupante. Empresas como Nestlé, que tienen intereses con la Bayer, con la agroquímica, con las semillas, con el transporte, con la transformación de los alimentos. Estamos creando oligopolios o monopolios enormes que al final de cuentas controlan las políticas económicas y agrarias de una manera determinante. Ante esta crisis en el campo surgieron movimientos de lucha importante. Y en los años 90 empezamos a juntarnos diferentes campesinos y campesinas de todos los continentes en una reflexión. Y una de las cosas que nos sorprendía era que cuando los gobiernos, los medios de comunicación oficiales hablaban de que la guerra era entre países o entre continentes, nosotros analizábamos que los problemas campesinos eran similares en el País Vasco, en el mío, o en Brasil, o en El Salvador, o en México, o en Estados Unidos, o en Canadá. Quizás cambiaba el grado o la dimensión de las cosas. Pero el análisis en profundidad era que las políticas neoliberales, la liberalización de la economía y de los derechos, estaban destruyendo lo que era la cultura productiva de la agricultura campesina. Y en el año 93 nos juntamos pocas organizaciones, 40 organizaciones de Latinoamérica, América del Norte, África, Europa, Asia y África también. Y, no sé, intuitivamente decidimos construir una voz campesina. Hay que tener en cuenta que hasta el año 93 no había una voz campesina. El campesinao como tal no existía en los debates alimentarios o en los debates del comercio, no existía. Las instituciones no abordaban lo que era la realidad del campo. Y había unas fuertes movilizaciones en todo el mundo. Entonces, hasta entonces, era una organización de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes, que asumían su representatividad, sobre todo los agricultores del mundo. Decían que representaban los grandes terratenientes y los pequeños, que todos éramos iguales. Eso no es verdad. También nos querían representar en algunas maneras, de una manera más caritativa quizás, las grandes ONGs del planeta. Entonces, nosotros no estábamos ni organizados como movimiento, ni teníamos ni identidad propia. En ese sentido, era una cuestión también de clase. Y entonces, tuvimos una conferencia complicada, porque no nos conocíamos. Nos conocíamos igual a través de, bueno, de escucharnos, pero... Y veníamos también de una cultura crítica, con las organizaciones más obreristas de la época, que eran verticales, que eran jerarquizadas, que eran muy orientadas a lo macho, ya sabes, a lo masculino. Y claramente nosotros teníamos otra visión más campesina. Entonces, decidimos en este congreso llamarnos la vía campesina. Y es curioso. Entonces, hacíamos las cosas principalmente por intuición, por nuestra propia experiencia, sin recurrir a ningún apoyo o referencia de partido político o de sindicato obrero. Nosotros construimos una vía campesina, una propuesta campesina del campo para la sociedad. Y decidimos que éramos un movimiento, que no éramos una organización vertical, que éramos un movimiento, además, con capacidad de decidir políticamente y que entendíamos que los problemas de los campesinos y campesinas del planeta eran comunes a todos. Y que la crítica hacíamos principalmente a las políticas neoliberales. Y nos posicionábamos en contra de los acuerdos de comercio libre. Entonces, todo el papel de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, ya nosotros habíamos integrado la crítica a esa mercantilización de los derechos, de los alimentos, etc. y entendíamos que íbamos a ser un movimiento de abajo a arriba, que no íbamos a tener presidente, aún no tenemos presidente en la vía campesina. Y éramos inicialmente pocos, pocos y no considerados a nivel internacional. Y en la política no se regala nada, nada. Hay que ganar su espacio. Y vía campesina tuvo que luchar fuertemente para conseguir su espacio. Hoy vía campesina reúne a más de 200 millones de familias en todo el planeta. Está reconocido por las instituciones internacionales, en la FAO, en las Naciones Unidas. Hablamos cuando se nos invita en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas. Y tengo una anécdota ahí. Y cada cuatro o ocho años tenemos un coordinador general. Y entonces, en esa época, era un compañero de Indonesia, Henry Saragi. Y le dieron tres minutos para que vía campesina reaccionara a la declaración de todos los estados frente al hambre. Era una conferencia mundial sobre el hambre. Y nos dieron tres minutos. Y yo recuerdo que fue con la declaración, lo rompió en trocitos y se lo comió. Y dijo, esta declaración no quita el hambre. No, quiero decir con esto que hemos querido ser un movimiento con una fuerza moral, con un discurso muy unido, muy claro, muy representativo de nuestra realidad. Y hoy, más de 200 millones de familias somos pequeños, medianos, campesinos, campesinas, agricultores, trabajadores rurales, migrantes, pescadores, trabajadores en los bosques, pastoralistas, todo el área de organizaciones campesinas y rurales que luchan contra las políticas neoliberales. que entendemos que las propuestas que se deben basar, las políticas, son sobre la soberanía alimentaria. Hoy somos 182 organizaciones. Fíjate tú lo complejo que es hacer eso. Y hay una parte muy curiosa. Cada cuatro años la vía campesina tiene su conferencia de anual. Cada cuatro. Y ahí pues nos juntamos los responsables de todas las organizaciones que son miembros de la vía campesina. En las Naciones Unidas solamente tienen cuatro lenguas. Castellano, inglés, francés y árabe. Los demás no existen. Pero nosotros, en nuestra conferencia, podemos hablar 12, 14 lenguas. Todo el mundo que viene tiene que tener la capacidad de hablar en su propia lengua. Y tenemos un, y esto es una parte fundamental de la vía, tenemos un equipo de voluntarias, voluntarios, intérpretes que con un sistema técnico, tecnológico muy rudimentario, pero muy a propósito de nuestras necesidades, podemos hablar en las 12 lenguas. Eso es inmenso, eso es un valor, porque todo el mundo tiene que tener su voz, tiene que ser oído y escuchado. Entonces, para eso, tienes que hablar en tu propia lengua. Pues, si podéis entrar alguna vez en un vídeo de las conferencias, eso es muy llamativo. Cada uno tiene su radio ahí, que va por todos los sitios con su radio y está enchufado a la interpretación de su lengua. Las lenguas minorizadas de Tailandia o Indonesia o China o qué sé yo, 12, 14 lenguas. Y todo el mundo que viene tiene que tener la capacidad de hablar en su propia lengua. Y las compañeras e intérpretes son parte del movimiento. Es un acto político el poder hablar y poder hablar en tu lengua además. Entonces, eso es importante. ¿Y en qué se centra ahora vía campesina? Primero, movilizar sobre cuestiones comunes. Cuestiones de la tierra, de las semillas, de la biodiversidad, del cambio climático. Es decir, movilizar a nivel internacional y a nivel nacional y regional. Y la capacidad de aunar fuerzas, la capacidad de tener un mensaje claro, distintivo, porque entonces eres mucho más que una pequeña organización, eres 182 organizaciones de la vía campesina. El ser reconocido ha sido fundamental. Hoy se nos reconoce como una voz campesina y se nos escucha y se nos oye. En todas las, no hay negociación sobre la alimentación hoy, donde el movimiento campesino no puede, no está con sus propuestas y si no se la invitan lo pasan peor porque estamos a la puerta pegando mi trazo en la puerta. El tema de derechos campesinos. Se ha conseguido que las Naciones Unidas reconozcan un convenio sobre los derechos campesinos. Cuestión fundamental para todo el mundo, por supuesto, donde hay represión mucho más importante. otra cosa es que los gobiernos aunque lo hayan aprobado no necesariamente lo llevan a cabo pero es un instrumento nuestro que usamos para movilizar y también para argumentar. tenemos nuevas formas de funcionamiento es una manera es una manera muy horizontal donde las decisiones van siempre se se aprueba por consenso nunca por votación hemos considerado que las votaciones en una votación hay alguien que gana y hay alguien que pierde nosotros no queremos que nadie pierda entonces se busca el consenso la síntesis y si no es posible pues no se decide pero es una nueva manera de formación no es de una manera ejecutiva es un proceso de abajo arriba es decir las organizaciones locales de vía campesina con su propio entorno la regional y las SI y en todos estos estamentos la paridad hombre y mujer de hecho ahora nuestra coordinadora general es una mujer de Zimbabue es una mujer sí de Elizabeth y es y es la coordinadora general de todo de todo el planeta de vía campesina y tiene un equipo responsables de cuatro personas dos mujeres y dos hombres y dos hombres que apoyan en la coordinación continental la cuestión de la mujer ha sido una cuestión muy importante para nosotros y yo creo que una de las principales fuerzas de la vía campesina es la potencia la capacidad de la mujer las mujeres es soberanía alimentaria sin la mujer no es es el principal tractor y en el campo hoy es no solamente por derecho es el principal aportador aportadora en todos los elementos de la construcción campesina desde desde la propia huerta hasta hasta las direcciones de las organizaciones organización que tiene mujeres es una organización que funciona y eso es eso es así y los hombres hemos tenido que aprender no cabe duda que el feminismo las mujeres en todas las conferencias tienen uno o dos días para que hagan sus propios análisis y estrategias sobre lo que se va a debatir o la realidad social y agraria entonces hay una formación de mujeres lideresas de mucho nivel siempre de mucho mucho nivel y yo creo que este momento por ejemplo claramente la mujer tiene un papel predominante en la vía campesina toda la cuestión de los alimentos de la soberanía alimentaria entonces la cada dos años se encuentra vía campesina los responsables de vía campesina cada cuatro es la gran es un movimiento que aúna muchas formas que es muy empático internamente ya sabemos que las las miserias las miserias las miserias humanas pueden ser traviesas en las organizaciones donde estamos las personas pero es un movimiento empático es un movimiento con apertura que valora muchísimo lo que son las alianzas la construcción de alianzas la generosidad en las alianzas en las alianzas sobre todo se ejerce el derecho a la alimentación sana el derecho al agua bueno a todas las cuestiones no solamente agrarias sino sociales y urbanas también nuestra búsqueda de construir las alianzas con la ciudadanía urbana es clara de hecho nosotros apoyamos con mucha fuerza lo que es la agricultura periurbana porque alimenta a muchas zonas a muchas ciudades y hay un eje muy importante en la vía campesina y es la formación pero nosotros estamos hablando vía campesina tiene claramente su visión de transformar la sociedad nosotros no no somos agraristas o queremos un cambio pequeño de política no nuestra visión es de cambio de sociedad y creemos que la vía campesina y la soberanía alimentaria es una propuesta para la sociedad entonces necesitamos también y es un movimiento antineoliberal y queremos construir las alternativas al modelo neoliberal y no solamente en cómo producir nosotros apostamos por el modelo agroecológico y queremos ser diferentes personas no personas competitivas individualistas sino una visión colectiva también entonces y esto ha surgido de una manera también de abajo arriba con una fuerza enorme y es la formación una formación alternativa no ligada a la formación oficial convencional sino con un currículum propio con un magisterio propio con una pedagogía propia muchas veces ligadas a las enseñanzas de Paulo Freire entonces nuestra apuesta es para una formación a todos los niveles productivo y también ideológico hay este momento bueno y se han construido universidades campesinas también que han sido reconocidos por los gobiernos en algunos casos pero innumerable cantidad de escuelas de formación agroecológicas probablemente en en latinoamérica hay como de 40 y 50 escuelas en centroamérica también los hay de la CLOC de la del congreso latinoamericano de organizaciones del campo que es la organización de vía campesina en latinoamérica CLOC entonces en centroamérica también hay las escuelas de formación no solamente para el área productiva pero sí pero también por el área de de humanidades de estudios sociales ideológicas etc construir una nueva una una nueva agricultura con nuevos mujeres nuevas mujeres y eso se está dando en todo el planeta es es asombroso por ejemplo las escuelas y además con una una pedagogía campesino a campesino no en base a los grandes académicos o a la gran academia sino lo digo con todo respeto pero no cabe duda que la universidad convencional ha aportado a la defensa de la agricultura campesina muy poco y nosotros reclamamos una formación propia campesina con los saberes y los conocimientos campesinos sobre un modelo de producción agroecológica no convencional no agroquímica agroexportadora y para nosotros eso es una un fundamento para el futuro en la India por ejemplo y cada uno lo llama de su propia manera en la India la agricultura presupuesto cero es que hoy en día la agroecología aún está reclamada no solamente por los y las campesinas sino también por los propios gobiernos porque saben que la agricultura agroquímica la intensiva es un modelo que no genera ni empleo ni genera mantenimiento del territorio ni genera la sociedad ni alimento entonces que la agroecología genera empleo mantiene el medio ambiente produce productos sanos entonces en la India por ejemplo es claro que no hay recursos económicos para una agricultura que necesita fertilizantes semillas tractores gasoil etcétera no hay ni hace falta y ahora se están desarrollando una agricultura en base a lo que los recursos propios que hay en la zona y en su casa su trabajo sus semillas sus conocimientos sobre el territorio sobre el terreno los medios los recursos propios que hay en la zona eso lo llaman la agricultura presupuesto cero y están entrando millones de campesinos y campesinas con unos resultados de productividad enorme y está demostrado que esa es la agricultura que resuelve los problemas del hambre y no la agricultura agroquímica la revolución verde clarísimamente ha perdido no ha generado hambre y no ha resuelto los problemas que tenía para solucionar y hoy en día es culpable de una gran parte de la erosión que hay en el planeta que es un serio problema entonces la formación para nosotros es fundamental y y la pedagogía de las cosas hay una característica en la vida campesina que es para mí me atrae mucho me emociona mucho y es la mística nosotros cada día que empezamos el día empezamos con una empezamos el día con una reflexión que lo hace un grupo de una región o un país que es una reflexión o que puede ser poética o teatral o demostrativa pero normalmente es emotiva y normalmente engloba a todos es decir empezamos el día ya con con la visión en conjunto en común entonces eso es es muy emotivo si tenéis oportunidad también en algún vídeo verlo porque da uno se da cuenta que tú puedes ser campesina en Japón y y la cultura o la expresión o la realidad es muy similar a la que tú puedes tener en el Salvador es es asombroso es al final de cuentas la tierra es la tierra y los alimentos son los alimentos y lo que hay alrededor de eso pues ahí construimos nuestras culturas nuestras culturas que son son diferentes entonces yo creo que ese es el espíritu y el empuje de la vía campesina y hoy vía campesina es la referencia no solamente en el campo yo creo que es una de las máximas referencias que hay en el el planeta de de los movimientos sociales en una movilización en cualquier movilización había campesinas en escucha porque se sabe que está organizada es un movimiento y que tiene un discurso abierto abierto y muy social entonces para ir me quedan diez minutos más soberanía alimentaria probablemente es sin duda es la propuesta principal de vía campesina y y hay que explicar que hasta mediados del siglo hasta 1995 así no se hablaba soberanía alimentaria no se sabía lo que era soberanía no se sabía y se hablaba principalmente de seguridad alimentaria se hablaba de seguridad alimentaria entendiéndose como el derecho al acceso a alimentos a través del mercado y y claro eso eso no resuelve ningún problema el problema es mucho más político es mucho más profundo el problema es producirlos entonces la en además en la conferencia de México del 96 trabajamos un concepto nuevo que era la soberanía alimentaria que es una cuestión política que no es meramente comer local y comer barato sino es mucho más es una es un principio es una propuesta transformadora transformadora no estamos hablando del modelo neoliberal estamos hablando de un nuevo modelo de sociedad y de alimentación entonces yo voy a leer y perdonarme pero porque es importante yo creo si me cuento las gafas voy a leer lo que en un encuentro de alianzas que después hablaré decimos la soberanía alimentaria significa el derecho de los pueblos alimentos nutritivos y culturalmente adecuados producidos producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo eso pone aquellos que producen distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas incluye a las futuras generaciones y defienden sus intereses nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio corporativo y el régimen alimentario actual y una dirección para encauzar los sistemas alimentarios agrícolas pastoriles y de pesca determinados por las y los productores locales la soberanía alimentaria da prioridad a las economías y a los mercados locales y nacionales otorga el poder a las y los campesinos y a la agricultura familiar a la pesca artesanal y el pastoreo tradicional y coloca la producción alimentaria distribución y consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental social y económica la soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición garantiza que los derechos de acceso y la gestión de nuestras tierras nuestros territorios nuestras aguas nuestras semillas nuestro ganado y la biodiversidad esté en menos en manos de aquellos que producimos los alimentos la soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres pueblos grupos raciales clases sociales y generaciones esta fue la declaración de Niel Eni de Niel Eni del año 2007 Niel Eni y es un evento especial entonces claramente estamos hablando de un cambio transformador de fondo y es el otro paradigma que nosotros como Vía Campesina proponemos a la sociedad a los movimientos sociales como el paradigma frente al neoliberalismo significa un modelo productivo agroecológico un modelo de producción y de consumo local con control y gestión sobre el territorio y el acceso de la tierra a los nuevos y nuevas agricultoras es un modelo de conocimientos y de saberes una defensa de la economía local de los mercados locales y dos referencias en especial uno a la capacidad de soberanía alimentaria de hacer alianzas de unir movimientos movimientos rurales movimientos campesinos de hacer el puente entre lo urbano y lo rural que hoy en día está bien confrontado en todo el planeta esta soberanía alimentaria el eje de los alimentos del medio ambiente de los derechos de los derechos solidarios entre el uno y el otro ha facilitado hacer enormes alianzas con mucha fuerza social y política entre ecologistas pescadores movimientos de pobres urbanos movimientos antiracistas entre la migración es un principio que aglutina que aglutina no soberanía alimentaria no es propiedad de los productores desde un punto de vista egoísta no es una propuesta que hacemos del campo hacia la sociedad que el camino es este la soberanía alimentaria y de hecho ya se empiezan a ver cambios también en esta dirección hay gobiernos no suficientes pero hay gobiernos que ya han integrado el concepto de soberanía alimentaria dentro de dentro de sus propias constituciones hay gobiernos el de Nepal en la India por ejemplo que lo tiene integrado como ministerio también y ahí especialmente la soberanía alimentaria empieza a coger fuerza a nivel local a nivel de pueblos a nivel de municipios entonces hay ciudades como la ciudad de Valencia hay ciudades que tienen consejos alimentarios consejos donde los intereses campesinos y urbanos son tratados son tratados aún no ha acogido una consolidación suficiente para transformarlo en políticas concretas pero estamos en un camino donde las ciudades empiezan a preocuparse en asegurar alimentos sanos suficientes y bien accesibles para la población y es claro que nosotros queremos entrar ahí de lleno de hecho en la pandemia hay muchos ejemplos donde organizaciones campesinas han buscado rutas para llevar los alimentos a los barrios pobres alimentos sanos propios culturalmente propios entonces yo creo que este es un eje tanto para los movimientos campesinos pero también muy importante para los movimientos urbanos un eje común de construcción de alianza fundamental y ese es el aporte que nosotros hacemos entonces compañeras y compañeros no sé habré dejado muchas cosas que o no se han entendido o no se está de acuerdo estoy abierto a todo y alguna referencia si queréis sobre alguna la página web de Vía Campesina es bien interesante es sorprendentemente activo y de muchos lugares y después he mencionado Nielení aquí eso súper interesante para conocer soberanía alimentaria los documentos de Nielení son muy muy interesantes hubo compañeros y compañeras por cierto de Salvador allí Nielení en el año 2007 decidimos hacer un foro sobre soberanía alimentaria y los foros mundiales antes eran los que tenían la plata iban y decíamos no tenía que ser un foro donde la gente que iba era la gente que queríamos que estuviera ahí porque querían soberanía alimentaria porque tenían capacidad de desarrollar pensamiento y acción y que la organización les iba a invitar entonces era un foro por invitación finalmente nos reunimos más de 500 personas y decidimos hacerlo en el país más pobre del mundo Mali en África y decidimos además no hacerlo en un hotel sino que nosotros íbamos a hacer un pueblo un poblado africano en Selengue en un pueblo que se llama Selengue y hicimos el programa 125 casetas y las cocinas y todo lo hicimos lo pagamos nosotros las alianzas que construimos alrededor de la soberanía alimentaria y hoy es el centro social de agroecología del oeste de África pero ahí nos encontramos 500 organizaciones de todo tipo urbanos consumistas medioambientales de todo tipo y también estuvo bueno ONGs también y estuvo Mundubat también y fue una experiencia muy fuerte además estas cosas hay que construir no en el hotel no en Nueva York o en París hay que construirlo hay que construirlo en condiciones reales en condiciones donde la vida cuesta hacer las cosas entonces lo hicimos allí y la documentación que hay es excelente muchas gracias por compartirnos esas referencias Paul por ahí en el chat he compartido el enlace de la página web de Vía Campesina y también de Nieliní que pues haciendo una primera revisión en realidad es bastante bastante información la que podemos seguir investigando sobre sobre este predicamento de organizarnos de seguir el ejemplo de Vía Campesina este es un ejercicio edificante en el sentido de saber que hay hay comunidad coordinada que este formato de organización horizontal diverso inclusivo y pues podemos decir que con perspectiva de género también es es ejemplar es un modelo para para otras organizaciones también y para para nuestro trabajo diario que alegre haber podido escuchar esta perspectiva y este recorrido histórico sí yo tengo algunas interrogantes y creo que también varios temas para seguir investigando sin embargo las voy a dejar para el final cuando hayamos escuchado la participación de Sandra también porque se complementan entre sí a lo mejor podemos escuchar algunas intervenciones más más cercanas a lo que hemos vivido y pues eso también es 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 edificante Paul como hoy es un día de aprendizajes voy a necesitar de su apoyo porque hemos tenido alguna no lo sé hoy hoy Zoom ha jugado con nuestros sentimientos y nos ha nos ha puesto trampitas para decirnos para para liberar adrenalina para ser más emocionante el día así que aquí donde aparece el cuadrito donde está mi video donde estoy yo allí aparece arriba de mí una opción que dice silenciar y una opción que tiene tres puntitos ajá mantener esfuerzo de de organización campesina y también para hacer visible el trabajo del movimiento campesino campesinado puede sobrevivir nuestras ciudades pueden mantenerse en pie muy bien bienvenida y aquí le escuchamos con atención muchas gracias un saludo a quienes nos están escuchando nos están viendo en este en estos encuentros de alternativas para enfrentar el cambio climático que ha sido desarrollado del 24 al 28 de noviembre y enviarle también un saludo fraterno a Paul que me ha alegrado mucho escucharlo y también ver verle así que le envío un abrazo muy fraterno desde el salvador gracias también al centro cultural que nos ha invitado y que mundubat desde sede a través de la vía campesina y nuestra experiencia en terreno pues creo que nos vamos a complementar quiero decir que bueno de como mundubat dar alguna referencia que somos una organización formada por personas procedentes de diversas realidades sociales y con un fuerte compromiso y anhelo solidario por el un cambio de orden mundial nos une la condición de que la pobreza estructural de las mayorías es una violación a los derechos humanos y la idea de la solidaridad basada en la expresión extensión y disfrute de todos los derechos para las personas desde la equidad de género y que nuestro trabajo está vinculado a las comunidades a las organizaciones populares que reivindican esos derechos humanos y alternativas sociales y económicas que además impulsan la democracia participativa bueno dicho eso así como muy rapidito de lo que somos mundubat y que pues con la experiencia de lo que es la situación en el país concretamente también vinculado a todo este trabajo de justicia climática yo muy brevemente quisiera darles a conocer un video muy cortito sobre el cambio climático en El Salvador Sandra perdón que interrumpe el video para que podamos escuchar necesitaremos que usted deje de compartir la pantalla un momento y al volverla a compartir haga clic en una pestañita que dice activar el sonido de la computadora entonces me voy siempre a New Chair ¿verdad? sí vamos a ver en este momento a uy perdón vamos a ver nos trasladamos a las circunstancias nacionales de la superficie en la que vivimos en El Salvador que pues es el país más pequeño y más densamente poblado de América Central sabemos tenemos una población de más de 6 millones de habitantes y que está mayormente urbanizado en un 66% que está dividido en 14 departamentos y en 4 zonas geográficas zona para central occidente oriental y central con 262 municipios y que las zonas rurales sufren de las más altas tasas de pobreza concentradas en un 50% y un 20% de analfabetismo y que la severidad de la deforestación y la degradación de las tierras ha afectado negativamente las zonas agrícolas y no solo la fracción de la cobertura del bosque del país que sigue en existencia aumentando su vulnerabilidad ante la variabilidad del cambio climático junto al resto de países de Centroamérica El Salvador ha sufrido constante aumento en fenómenos extremos tormentas inundaciones y sequías durante los últimos 30 años la afectación ha sido tal a la población y a la economía desde el año 2000 hasta el 2009 tuvimos 39 huracanes que afectaron América Central en este caso El Salvador se ubica geográficamente si hablamos de clima y precipitación en el cinturón tropical de la de la tierra dentro de la zona de convergencia intropical y sus tipos de clima se clasifican en sabana tropical caliente sabana tropical calurosa y clima tropical de las alturas la influencia de las corrientes marinas del océano pacífico y sur y lo pequeño del territorio que somos tan chiquitos hacen que la mayoría de los parámetros climáticos no se presenten grandes oscilaciones durante el año la longitud del día es casi la misma durante todo el año y la variación de la temperatura anual es relativamente pequeña pero se incrementa en los meses de marzo abril y disminuye en los meses de diciembre y enero los promedios anuales de lluvia oscilan entre 1200 milímetros y 2800 milímetros estimándose la precipitación promedio multinacional multianual perdón nacional en 1785 milímetros la costa y los valles interiores del oriente del país se consideran relativamente secos con valores de 1600 milímetros la época lluviosa abarca desde mayo y octubre y la seca de noviembre abril y entre ellas se presentan periodos de transición a nivel de el país como ya decía creo que está perdón aquí ahí vamos el perfil económico que tenemos en el país desde el 95 la economía salvadoreña ha crecido en promedio de 2.4 por ciento por año debajo de las tasas promedios de crecimiento de centroamérica 3.9 y además de América Latina de 2.9 y los países de ingreso medio bajo 5.4 por ciento y la economía mundial en un 3 por ciento desde los comienzos del 90 la estructura productiva del país ha experimentado un proceso de transformación caracterizado por la pérdida relativa del peso de las actividades agropecuarias y el aumento de la participación de los servicios hubo un momento en el que nuestro país no tenía políticas agrarias no habían políticas públicas centradas en el desarrollo del agro en ese sentido ha habido mucha decadencia y todo todo absolutamente todo se compraba fuera de nuestro país las verduras la carne los lácteos etcétera el aporte mayor de valor agregado del PIB en el 2016 obviamente provino del sector comercio hoteles restaurantes seguido por la industria manufacturera y el sector agropecuario fue en un porcentaje muy bajo del 10 1 del 10 1.2 por ciento y los servicios de gobierno ahí podemos ver en términos porcentuales la disminución de digamos el aporte agregado del PIB a nivel del sector agropecuario en el 2005 en términos de vulnerabilidad asociada al clima El Salvador se situó en el puesto número 105 del índice de vulnerabilidad Herman Wach pero un quinto quinquenio después fue catalogado como el país con mayor riesgo climático a nivel global ocupando el puesto número uno el 88.7 por ciento de los 21.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio ha sido clasificado como una zona de riesgo y en él habita el 95.4 por ciento de la población en el periodo del 2009 al 2011 El Salvador fue azotado por cinco eventos climáticos extremos las tormentas tropicales Ida Ágata Álex Mateo y la tormenta 12E que generaron impactos económicos por más de 1.300 millones de dólares en daños siendo la infraestructura social productiva en particular la infraestructura vial la que acumuló el mayor impacto que tomó un tercio de estos 1.300 millones adicionalmente obviamente seguimos teniendo esos impactos como los que hemos tenido en el caso de Amanda de Cristóbal y también ETA que nos afectó también no tan fuertemente como Nicaragua como Honduras o como Guatemala pero que obviamente generan impactos humanos y también en la infraestructura de igual manera durante 5 años consecutivos del año 2012 al 2016 El Salvador ha enfrentado fuertes sequías meteorológicas incluyendo el trimestre más seco mayo a julio del 2015 en casi medio siglo de registro a nivel nacional estas sequías han generado fuertes impactos en la agricultura con costos alrededor de 70 y 75 millones en los años 2014 y 2015 respectivamente Las estaciones de la red nacional hidrométrica lo que hace la medición del volumen de agua registraron en el 2015 como resultado de la sequía una reducción de los caudales de los ríos superiores al 90% en algunos casos respecto a los promedios históricos En El Salvador durante los últimos años la temperatura ha tendido a incrementarse y la precipitación a reducirse además ha visto intensificadamente los fenómenos climatológicos extremos sobre su territorio lo que ha generado grandes deterioros económicos El huracán Mish ocurrido en el 98 trajo pérdidos alrededor de 388 millones de dólares de las cuales cerca del 40% fueron absorbidas por el sector agropecuario Por su parte la tormenta Están trajo consigo daños para la economía salvadoreña superiores a 355 millones de dólares En la última década la implementación de medidas para enfrentar el cambio climático o sus efectos asociados ha estado condicionada por el impacto de los fenómenos extremos como ya hablaba huracanes tormentas tropicales sequías incluso terremotos y sus implicaciones en términos de pérdidas y daños tanto humanos sociales y económicos En ese sentido muchas de las acciones impulsadas han tenido el objetivo fundamental de fortalecer la capacidad nacional Uno para entender el fenómeno climático El siguiente preparar la institucionalidad pública para orientar las acciones generales de cada sector del desarrollo Además movilizar inversiones prioritarias y monitorear el clima y la situación de los recursos estratégicos Algunas acciones específicas que muestran el interés del país en el abordaje de la temática de cambio climático en diversos ámbitos y niveles han sido la atención específica al cambio climático en programas y metas quinquenales Esto fue a partir del año 2009 en el que el gobierno salvadoreño que estuvo en ese entonces asumió los programas y metas de desarrollo social y económico planteados para los quinquenios 2009 2014 2014 2018 una atención diríamos privilegiada a la problemática y a su impacto que sabemos que esta es una problemática no solamente regional sino global a nivel del mundo Configuración del sistema de reducción de riesgos y protección civil se creó la institucionalidad del sistema nacional de protección civil y especificó al tema del programa nacional de reducción de riesgos cuya estrategia ha permitido generar las condiciones para la respuesta social al riesgo climático también se estableció la coordinación de fuerzos nacionales para la intervención en la mitigación de las zonas susceptibles de deslizamientos y desbordamientos y en la reparación de cárcavas y la adaptación de los entornos en las zonas de mayor concentración y riesgo humano las coordinaciones o los esfuerzos estuvieron coordinados por el MOP el Ministerio de Agricultura y también la CEL que obviamente impulsaron programas proyectos que pudiesen reforzar la mejoría del cambio climático debo decir que todo esto en esta actual gestión de gobierno no está teniendo ninguna atención y todo lo que se en ese momento se planteó pues está detenido es muy lamentable por la crisis climática que enfrentamos como país pero también como región y a nivel global el cambio climático representa por supuesto una seria amenaza para las sociedades centroamericanas por sus múltiples impactos previstos en la población y en los sectores productivos se estima que para el 2030 cuando hablamos de los objetivos de desarrollo planteados aún se producirá menos del 0.5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero del planeta pero al mismo tiempo ya es una de las regiones más vulnerables ante los embates del cambio climático vemos que han estado estos últimos días afectados Centroamérica en este caso la tormenta tropical tuvimos a Amanda Eta y también Cristóbal y las afectaciones principalmente son para las personas más vulnerables más de escasos recursos y que los gobiernos no prestan ninguna atención y sobre todo en las poblaciones campesinas que se van se ven afectados los cultivos se ven afectadas las economías rurales al igual que también al resto de países centroamericanos El Salvador es altamente vulnerable a los efectos climáticos en años recientes este país ha visto aumentar el número y la intensidad de los desastres naturales con sus altas repercusiones sobre la economía del país y ya mencionaba cuáles habían sido las tormentas tropicales más recientes y un sector que fundamentalmente como proveedor de empleos y como impulsor del crecimiento económico ha sido en el país el sector agropecuario pero esto no ha tendido una tendencia estable sino ha sido principalmente como mencionaba en la en los diez últimos años en el que sí se procuró incentivar el sector agropecuario en el país el sector ganadero el sector productivo la distribución mismo de los paquetes de las semillas que contribuían al incentivo de la producción todo ello actualmente incluso para las bolsas alimenticias que se ha distribuido ahora para la pandemia a nivel de el COVID 19 no se han digamos comprado a nivel nacional sino que en México de manera que la producción agropecuaria se ve cómo está afectada que ni siquiera se compra a nivel nacional no se incentiva esta producción agropecuaria el cual obviamente es en este caso muy dependiente del clima y sobre él se han contabilizado grandes pérdidas ante estos efectos climáticos hacia el año 2100 lo plantea la CEPAL hay algunos escenarios que proyectan que el clima aumentará entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados y que la precipitación disminuirá entre el 18 y el 40% o sea que no es nada alentador entre algunas herramientas que se impulsaron en esta última década fueron políticas y planes que pues incentivaron un poco digamos el clima el medio ambiente la situación del cambio climático que obviamente por la preocupación existente se lanzó la política nacional de medio ambiente que esto fue en el año 2012 una política forestal para El Salvador entre el 2000 bueno hubo por ejemplo los famosos plantatones el proyecto vida de la CEL que eran millones de plantaciones que se distribuían a nivel nacional a los gobiernos locales que de alguna manera también era para poder incentivar el mejoramiento hídrico el medio ambiente mismo por el calentamiento que tenemos a nivel del país también una política energética nacional y la estrategia nacional del medio ambiente en el año 2012 bueno en términos de contexto de país me quedaría por ahí y entraría un poco hablar sobre la estrategia de Mundubat que se vincula a todo ese trabajo que ya Paul mencionaba sobre el tema de ejes estratégicos que nuestra estrategia 2018 y 2023 establece y que son en concreto cuatro lineamientos que están vinculados al eje de soberanía alimentaria como un eje estratégico fundamental que tiene cuatro lineamientos uno es el fortalecimiento organizativo de los movimientos campesinos populares para articular acciones agendas del mismo movimiento campesino aquí ya Paul describía muy ampliamente los temas de agenda las preocupaciones a nivel de la vía campesina esto a nivel regional también hay una articulación él hablaba sobre la apuesta de un modelo y obviamente estamos trabajando desde el eje de soberanía alimentaria sobre un modelo alternativo que es la agroecología una bajo un aprendizaje de campesino a campesino campesina a campesina que es aprendiendo pero también replicando a la vez con otras campesinas y con otros campesinos tenemos desarrollos de escuelas regionales en Nicaragua instalada donde se generan procesos formativos agroecológicos que están centrados también en otros temas como muy bien lo planteaba Paul y a nivel pues capítulo de la vía campesina El Salvador también estamos replicando estas prácticas concretamente en parcelas productivas agroecológicas en cinco departamentos y 15 municipios en El Salvador bueno el tema organizativo también hemos llevado a cabo una política de género porque si tenemos la inclusión de esta perspectiva desde digamos la vía campesina que estamos también trabajando en ello ANTA y FECORACEN que son integrantes de la vía campesina en El Salvador otro tema importante y muy relevante es el feminismo campesino y popular vinculado a la igualdad de género e intergeneracional esto es un abordaje desde la vía campesina que vamos a tener algunos intercambios para hacer abordaje de este tema que será muy rico y de mucho interés en este caso de la vía campesina y las socias con las que trabajamos a nivel de país tenemos también la promoción del modelo de transición agroecológica y lucha contra el cambio climático aquí con mucho interés de poder trabajar en estos procesos y directamente en la contribución de cómo enfriar el planeta y cómo alimentar sanamente a la población en este caso salvadoreña el otro tema es la gobernanza alimentaria que también es un punto importante que se desarrolla en la estrategia de Mundubat y delante por ejemplo de un modelo agroalimentario cada vez más globalizado y que cada vez es más insostenible y que está empobreciendo a millones de campesinas y de campesinos en todo el mundo y contribuyendo a profundizar la crisis sistemática en la que actualmente se encuentra el planeta Mundubat ha fortalecido su compromiso con el movimiento campesino apoyando su lucha para alimentar a nuestros pueblos y también para contribuir a cambiar el mundo la soberanía alimentaria como ya lo decía Paul nos da las pautas en términos políticos y prácticos necesarios para hacer una propuesta de desarrollo alternativo a un modelo hegemónico a un modelo capitalista neoliberal depredador que obviamente tiene intereses nada más económicos no así desde la perspectiva que plantea la vía campesina y que es digamos el modelo que estamos retomando y replicando en este caso la vía campesina El Salvador esta propuesta se centra en las personas y en sus derechos con enfoque de gestión sostenible del territorio y de la adaptación y mitigación de los efectos de la crisis ecológica que está sufriendo el planeta teniendo como meta final la dignificación de la vida de los millones de campesinos y campesinas trabajadoras y trabajadores rurales sin tierra pueblos indígenas pescadores pescadoras artesanales mujeres campesinas y otros pueblos que trabajan la tierra ampliar en términos de lo que es el fortalecimiento organizativo acá estamos contribuyendo a incrementar y consolidar las capacidades técnicas políticas económicas económicas de las organizaciones campesinas y agrarias articuladas alrededor del movimiento a favor de la soberanía alimentaria así como a generar recursos organizativos con los que afrontar las luchas en defensa de la tierra territorios y bienes comunes frente a las agresiones del modelo neoliberal y los retos políticos en el plano nacional e internacional tanto desde los espacios de confrontación social como desde los ámbitos institucionales de diálogo y concertación política bueno hablaba un poco de lo que es el feminismo campesino y popular desde donde estamos apoyando procesos de fortalecimiento del papel de las campesinas en el seno de las organizaciones rurales agrarias y desde sus comunidades y pueblos desde un enfoque adaptado a su propia realidad a su territorio y para ello se apoya en la incorporación a espacios de tomas de decisiones y de poder político promoviendo el acceso a los recursos económicos y poniendo en valor su aporte como productoras y sostenedores de la vida colectiva en esto tenemos también un enfoque de el empoderamiento económico de las mujeres de las mujeres campesinas por su triple discriminación primero por la condición de ser mujer por la condición de ser campesina y también por la condición de ser mujer joven campesina estamos apoyando en procesos formativos desde el feminismo para el empoderamiento de las mujeres para que conozcan sus derechos y que eso contribuya a poder articularse desde los territorios con otras mujeres para poder coordinar también intereses propios de las mujeres así como apoyar la incorporación y reincorporación de la población joven al mundo rural como personas productoras que apuestan a la transición agroecológica como protagonista dentro de sus organizaciones de la revalorización de lo que es el campesinado como sujeto político autónomo con un proyecto político basado en el paradigma de la soberanía alimentaria nuestra apuesta es que las juventudes salvadoreñas a nivel regional también puedan tener esa sensibilización de asumir este trabajo revalorando lo que implica y desde esa perspectiva política desde las propias reivindicaciones y derechos del campesinado en cuanto a la promoción del modelo de transición agroecológica y lucha por el cambio climático también fomentamos el impulso de la agroecología en el seno del movimiento campesino promoviendo esa transición esa recuperación o consolidación de sistemas agroalimentarios económicos y socialmente justos en equilibrio con el medioambiente y culturalmente adoptadas al sujeto campesino debo aquí darles a conocer que desde el convenio a decir que apoya a las organizaciones campesinas ahí está Mundubat Las Mélidas ANTA y con la vinculación de la vía campesina estamos trabajando desde esta perspectiva con personas que se han capacitado en la escuela YALA a nivel regional con ese enfoque de modelo alternativo agroecológico desde donde están produciendo ya sus propias hortalizas sus alimentos y debo también comentar que para la pandemia los peores momentos no dejaron de producir tuvieron alimentos para la familia y eso ha sido muy positivo desde la financiación de este convenio para las familias rurales bueno por otra parte también promoviendo técnicas de producción basadas en los saberes ancestrales y adaptadas al entorno y a las condiciones concretas del campesinado que incluyen aspectos innovadores relacionados con la lucha y adaptación al cambio climático difundiéndolas a nivel de las metodologías como ya lo mencionaba también Paul en este caso asumimos esa metodología de campesino a campesino y campesina a campesina y por otra parte también el impulso de políticas para la gestión agroalimentaria a nivel local estamos promoviendo los mercados cortos de comercialización a nivel local para que hayan intercambios compras de los productos sanos agroecológicos esto es muy importante culturalmente a nivel de las comunidades en cuanto a otras acciones desarrolladas también hemos impulsado el acceso y control de los recursos a través de créditos productivos a mujeres que están produciendo tomates maíz maíz vijol pepinos pipianes chiles verdes bueno una serie de hortalizas y también árboles frutales precisamente con este enfoque de agroecológico que también se están dando réplicas con otras mujeres que también están aprendiendo este nuevo modelo agroecológico esto a través del carcredit que es una entidad interna propia también de munduvat con quien también se desarrolla este acceso al crédito o como a recursos digamos a las mujeres también hemos impulsado la campaña declaración de la declaración de Naciones Unidas sobre derechos del campesinado que es una excelente declaración que también se asume para demandar por ejemplo la aprobación de la ley de agua en El Salvador la aprobación de la ley de soberanía alimentaria que ya tenemos pues más de 8 y 13 años que está sometida en la asamblea legislativa y que por intereses económicos no han sido aprobadas de manera que se sigue demandando y exigiendo la aprobación de estas dos leyes y lo otro pues acciones de movilización demandando estos temas y por supuesto el agua como un derecho fundamental humano para la población salvadoreña y pues en el caso igual que se han presentado otras situaciones como el tema de privatizar el agua o de autorizar por ejemplo proyectos de vivienda como es en el Valle del Ángel que es otra lucha muy fuerte que se está llevando a nivel de las organizaciones ACUA ECO del Salvador y que también por supuesto estamos apoyando Mundubat para que no se den las autorizaciones de la de este proyecto urbanístico de vivienda que obviamente lo que hace es el consumo del agua y que no permite que el agua sea distribuida distribuida perdón para quienes también la necesitan que no sea concentrada para estos proyectos y que de alguna manera es privatizada bueno quizás en términos del trabajo que estamos llevando a cabo también asumimos desde el eje de soberanía alimentaria como parte de la estrategia de Mundubat la creación de la mesa de justicia climática esta mesa surge con una iniciativa de dos organizaciones sociales relacionadas con la sustentabilidad socioambiental es decir protección conservación del medio ambiente y este soberanía alimentaria agroecológica e incidir en la justicia climática en particular contribuir a la implementación justa y oportuna de la justicia climática entre los temas de interés de del nacimiento de esta 12 de este espacio que surge en junio 2019 fue como las organizaciones campesinas del país pudiesen aplicar a este fondo verde del clima que fue digamos dado a la FAO para su administración un proyecto grande para mejorar la situación del clima en nuestro país con lo cual a través de ese proyecto denominado reclima impulsamos algunas acciones pero también desde la perspectiva de la demanda de justicia climática para nuestro país es decir porque nuestro país también ha sido contaminado por a nivel del norte a nivel de toda la la contaminación global que también ha tenido dañado el balance energético planetario y que lo que exigimos es que haya un resarcimiento o que se pague a los países empobrecidos del sur la deuda ecológica causada a los países más pobres y que en ese sentido nos vemos también como el salvador o a nivel de la región que por supuesto a pesar de las negativas y resistencias y atrasos porque de lo que ha sido este fondo verde del clima que por primera vez en nuestro país recibe digamos una cantidad importante para resarcir esta problemática del clima en el salvador pues hemos tenido atrasos sustanciales para que este proyecto se pueda implementar en el corredor seco del país y que ha tenido hasta este año un inicio para su implementación este proyecto resiliencia climática en los agroecosistemas del corredor seco en el salvador así se denomina que reclima es el primer aporte como ya lo decía que recibe el país el monto global es de 127 millones 627 mil 738 ese es el monto que se ha recibido y que 91 millones 838 mil es el aporte del país de manera que es una contribución importante que es una contrapartida para digamos este fondo verde que del clima que ha recibido la FAO para su administración y para la ejecución de este proyecto denominado reclima decir que políticamente hemos definido la demanda de justicia climática desde este espacio es decir que estamos demandando que se pueda resarcir como ya lo decía al sur a los países del sur empobrecidos esta deuda ecológica de cierta forma la convención marco de naciones unidas del cambio climático ha reconocido esta demanda en uno de sus principios según el cual los países desarrollados deberían de brindar recursos apropiados financieros y tecnológicos para enfrentar todas estas adversidades y estas situaciones en el cambio climático este proyecto de resiliencia climática en los agro ecosistemas del corredor seco del país es el primer aporte como ya lo decía que se está implementando en este momento que se debió implementar el año 2019 pero hasta hoy se ha iniciado su implementación y cuál es la demanda que tenemos en este caso de este espacio de la mesa de justicia climática que esos recursos de los 127 millones sean parte de los recursos que vayan destinados a la población campesina en las zonas del corredor seco del salvador hasta hoy no hemos visto claro eso y por supuesto lo que nos proponemos es específicamente ese acceso ante ello parte de esta demanda que ha ido más allá no solamente centrarnos en este tema sino que definimos una campaña con unos objetivos trazados de este espacio lograr que la agricultura bueno un objetivo general lograr que la agricultura ecológica sea el mecanismo predominante contra los impactos del cambio climático para alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo en particular en la implementación del proyecto reclima y los objetivos específicos contribuir a la solución de la problemática y amenazas de la seguridad alimentaria agroquímicos degradación de la tierra deforestación reducción de la producción agrícola efectos al medioambiente sequía e inundaciones para una mejor calidad de vida en la población campesina productora población originaria mujeres agricultoras y también cooperativistas queremos hola perdone que la interrumpa lo hago de la manera más atenta y más amable estamos un poquito sobre el tiempo porque comenzamos tarde ¿verdad? pero pues para hacer aviso que 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 todo lo que estamos escuchando es interesante e importante pero que nos queda poquito tiempo para terminar nuestra nuestra reunión bueno vamos a acelerar vamos a acelerar entonces vamos a centrarnos en cuáles son las demandas que actualmente y los ejes centrados de este espacio de justicia climática tenemos el fomento de la agroecología como un modelo alternativo de la crisis climática la soberanía alimentaria misma el agua como un derecho humano la justicia climática y como ya lo decía que el acceso justo del proyecto reclima para la población campesina de esta zona del corredor seco vamos a adelantarnos entonces tenemos las acciones concretas que también hemos impulsado como el lanzamiento de la campaña de justicia climática talleres de manejo político sobre los temas de la campaña de justicia climática a nivel regional para dar a conocer la problemática del cambio climático introducimos una pieza de correspondencia a la asamblea legislativa para que el 27 de septiembre se defina día nacional de la emergencia y justicia climática obviamente así como está conformada los intereses desde la asamblea legislativa no ha sido digamos aprobado nos hemos sumado a la huelga mundial por el clima y también acciones de incidencia con la FAO para accesar a este proyecto de reclima también estamos en la conformación del movimiento justicia climática a nivel territorial decir que estamos también con otras acciones relacionadas al Valle del Ángel una preocupación muy fuerte a nivel de las organizaciones sociales por el tema hídrico y por supuesto han sido convenios y autorizaciones de parte de ANDA para autorizar digamos el agua en esa zona y que obviamente la lucha es que no se autoricen esos permisos bueno a nivel también de medio ambiente que ha sido una lucha muy fuerte pero también de ANDA porque sabemos las problemáticas de las inequidades de la distribución del agua decir que desde el espacio estaremos llevando a cabo una conferencia de prensa en la que estaremos dando posición dando un balance acerca de la situación de la situación de clima en nuestro país y las preocupaciones y las demandas a los órganos pertinentes sobre digamos la aprobación de la ley de agua soberanía alimentaria de temas de exigencia también porque el ministerio de agricultura tiene una vinculación para la aprobación de estos recursos del proyecto reclima a través de CENTA que está haciendo digamos a través de las municipalidades las coordinaciones no así con las organizaciones campesinas la demanda es la coordinación y un diálogo una mesa de diálogo para poder interlocutar desde los intereses del campesinado bueno me voy a adelantar todo esto quizás por tiempo y al final pues también tenía otro video que compartir pero es un enlace que les vamos a dejar para no tomar más tiempo al respecto entonces me quedaría hasta aquí Emet le agradezco Sandra porque seguro que tenemos bastante material más de estudio y de continuar investigando para para tener un enfoque más más de múltiples perspectivas sobre todo lo que hemos estado platicando tenemos una consulta por parte de de las personas de Luz Espinoza quien agradece la exposición y creo que ya respondimos la pregunta que ella hacía hace hace un ratito durante dentro de la de la de la de la exposición se fue respondiendo la pregunta sobre en cuáles departamentos se están trabajando esas iniciativas así que pues está resuelto y antes teníamos una pregunta también de alguien más que quería consultarle a Paul en qué acciones positivas ha visto en otros gobiernos del mundo que estén apoyando iniciativas de agroecología y de sostenibilidad para el beneficio del movimiento campesino primero un comentario en negativo ya lo siento pero café para todos café para todos no es posible y eso es lo que algunos gobiernos han querido hacer es decir es muy difícil conseguir políticas de dos vías una la agricultura intensiva agroexportadora dominada por las corporaciones y una una política agraria dirigida a los pequeños a las las pequeñas agriculturas a la agricultura familiar es muy difícil mantener esas dos políticas porque al final son contradictorias y compiten en el propio mercado entonces hay países yo creo que este momento el país definitivamente más que más defiende de lo que es la agricultura campesina agroecológica el concepto de soberanía alimentaria es Nepal está muy lejos de nosotros y nos cuesta mucho llegar a esa información pero a nivel regional de gobiernos regionales hay otra hay otra realidad yo puedo hablar de la que conozco más y es la europea y hay gobiernos regionales por ejemplo en Austria en Suiza en Alemania en Balonia de Bélgica donde ponen un límite por ejemplo al número de ganado que puedes tener o ponen un límite a la dimensión territorial de la explotación que se puede tener o limita el acceso a compra de terreno es decir que hay una gestión política después hay mercados la defensa de mercados locales es bastante común en Europa especialmente Francia es decir defender la capacidad de campesinos campesinas de hacer la venta directa o bien a tiendas o bien en mercados propios con regulaciones higiénicos sanitarias con límites de kilómetro por ejemplo 50 kilómetros Italia es otro país que tiene también políticas públicas de apoyo a la agricultura familiar y a la venta directa es decir están surgiendo a nivel muy local políticas de apoyo pero específicamente en España todo está centrado en la agricultura exportadora y la influencia de las grandes distribuidoras en el contexto es muy fuerte entonces pero si hay si empiezan a surgir en la ciudad de Valencia en el estado español con intenciones de desarrollar políticas de defensa de la agricultura local y también con la promoción de mercados locales muchas gracias quizás como cierre y también no solamente cierre de esta jornada sino cierre de todo el seminario tengo una última curiosidad porque aunque sé que todo esto que hemos platicado es algo que nos afecta de forma directa a la comunidad artística a quienes trabajamos de telarte de la cultura y que nuestras acciones personales también se van a ir decantando por defender estos derechos de los que hemos aprendido durante estas jornadas quisiera preguntarles a ambos a Paul y a Sandra que ya nos mencionaron algunos ejemplos de cómo ideas artísticas han estado involucradas dentro de la lucha pero qué otros ejemplos nos pueden dar de comunidades artísticas participando de la defensa de nuestros suelos nuestra agricultura y nuestros territorios eso digamos como a nivel experiencial para irnos inspirando tomando ideas y mantenernos siempre atentos al tema muy bien bueno voy a contestar antes que Paul sí por favor bueno debo decir que algo importante puede ser el teatro que expresa muy bien digamos la defensa de los derechos tanto de la tierra de la madre naturaleza y que son formas muy expresivas que pueden pues a través del mismo de los temas que se puedan definir a ver expresiones artísticas eso por un lado los mimos también los mimos son también expresiones corporales que sería súper interesante que se pudiese como graficar para poder dar a conocer qué necesita este país para tener digamos un cambio climático en las condiciones óptimas uno porque pues sabemos que necesitamos un planeta sano un planeta perdón un planeta que alimentar de manera desde una perspectiva agroecológica que no dañe al medio ambiente sino que de manera sana entonces yo creo que dos cosas concretas y la otra puede ser la música la música que también con un contenido yo he escuchado algunas experiencias por ejemplo en África que las mujeres cantan para expresar sus demandas y eso sería muy interesante a través del canto la música que se le dé contenido así que esas tres cosas creo yo que podrían tal vez ser expresiones y también el tema del dibujo o la pintura que puedan expresar en qué condiciones estamos y en qué condiciones quisiéramos estar entonces creo que esa podría ser como una contribución desde la hay muchas actividades alrededor de la cultura digamos campesina muchas yo creo que hay muchas pero de verdad que es difícil identificarlas es decir no sé la música urbana o el ocio urbano parece que culturalmente es hegemónico pero hay mucho hay mucho y no y muy muy interesante yo creo yo conozco en el Estado Español hay un teatro básicamente campesino y música también campesina en Castilla en Castilla pero en todo el mundo es impresionante pero como tú insinúas Emetí no sé si es la la infravaloración de lo de lo campesino que que se tapa que se pierde pero hay mucha hay mucha y es muy rica y yo no quiero cerrar sin mencionar un autor que es magnífico que además está traducido en el castellano que es un novelista que murió hace dos años que se llama John J-O-H-N Berger B-R-G-E-R que es excelente que ha escrito como cinco novelas son del campo de Francia de la resistencia en Francia y es muy muy interesante se lee además de una de una sentada casi es muy fácil John Berger ese es John Berger La tierra el cerdo es tiene una trilogía especialmente y tiene una heroína mujer que es inmensa es guau entonces hay mucho pero no hay donde donde pillarlo yo creo que tienes que vivir en el mundo rural y hay buscarlo pero ahí yo conozco el Castilelón en Palencia por ejemplo grupos de teatro muy buenos muy interesantes excelente excelente por nuestra parte vamos a tratar de mantenernos siempre ligados a esa temática y por supuesto pues basados en todo el contenido que hemos estado descubriendo por aquí creo que a pesar de que los contenidos han sido bastante densos pues ya no hay más preguntas por parte de la audiencia así que me queda a mí agradecer por el tiempo por el espacio por la paciencia por la claridad con la que nos han compartido ambos sus experiencias y fundamentos teóricos bastante importantes y esperamos pues poder recibirle cuando la pandemia haya pasado pues le esperamos con los brazos abiertos y de El Salvador por supuesto Sandra pues continuar promoviendo iniciativas y trabajando en conjunto sí muchas gracias bueno Emety y Paul también agradecer la posibilidad que nos han dado en nombre de Mundubat en nombre también de la integración de la mesa justicia climática Provida Las Mélidas está el pueblos indígenas la mesa de soberanía alimentaria Amta la misma vía campesina Fecoracén Ecos en fin Mundubat que también somos integrantes y que seguimos la lucha desde este espacio pero también desde el capítulo El Salvador la vía campesina y a nivel también regional nacional así que pues ahí desde la Junta de Agua que Provida también promueve pues ahí estamos las mujeres en el campo allá en el territorio también trabajando de la mano así que agradecer Emety también un poco la paciencia el tiempo y conocer también muy interesante todo este programa que ha durado desde el día bueno toda esta semana y bueno Paul cuando bueno ya pase un poco esto como dice Emety te esperamos de verdad que sería lindo que vengas a conocer lo que estamos haciendo estuve estuve en Salvador y me encantó me encantó muy bien pero ya volveremos sí claro muchas gracias Sandra y Emety y a todas las compañeras y compañeros que han estado escuchando espero que que haya que habéis sacado algo de la intervención y ya estoy yo aquí como abuelo jubilado activo para lo que queráis muchas gracias muchas gracias a todas y a todos que tengan buenas tardes y buenas noches dependiendo del lugar donde nos escuchan es cierto gracias a todas las personas que han estado también escuchando o viendo estas ponencias nos despedimos y buenas tardes muy buenas adiós buenas tardes y buenas noches adiós gracias adiós gracias gracias adiós Gracias por ver el video